Es, ah, tierra horneada. Eso da asco si me lo preguntas, Sandy. Pues, un pastel de tierra es mejor que usar hielo de pastel. Eso rima con usar arroz de pastel. Hagamos juego del pastel. De verdad no me gusta nada el juego del pastel. Pero, Lapis, tú no eras parte del voto. En vez, eran cinco cucursates. Pero miren, solamente uno puede unirse. Veamos quién será. Hola a todos. Entonces empecemos. Tenemos dos votos. Pixar Films Fanboy y Lookplace87 eran los únicos que han votado. Suscríbanse a ellos. Ok, dejemos esta promoción de ganarles y empecemos. Flor, lo siento decirte para... Tengo que ser yo. O sea, no hay razón para que alguien no sea. ¿Por qué alguien votaría que alguien que no sea yo? O sea, tengo que ser yo. O sea, ¿qué voy a...? Flor, lo siento para decirte esto, pero no tienes ningún voto, entonces no te reúnes. Cubito y Ruby tampoco se unen. Ahora tenemos a dos posibles que están empatados en un voto. Papas y Bola de Playa tienen una oportunidad de unirse. Hay que decidirlo con un mini concurso. Ese mini concurso es traerme comida. El que me trae comida se une. Hola, tengo que encontrar ingredientes hasta que el tiempo se acabe. Papas, ¿por qué no has empezado? Ah, ya sabes. Ah, sí, papas tiene papas, entonces Bola de Playa no se une. Aga, aga. Papas se une, pero sus papas saben como si fueran de hace un año. Son de hace más de un año. Sigamos con el concurso. Espera, pero antes de hacer eso, Bola de Golf y Foguito van a elegir sus equipos. Oh, ahora esto va a ser así. Entonces voy a elegir los equipos yo mismo. Roquita, Bola de Tenis, Bombita, Papa, Estachuela, Bolígrafo, Centavo y Madrita van al equipo de Bola de Golf. ¡Ay, me inventé! Y los demás van a ir al equipo de Foguito. Y como un premio para ganar el desafío pasado, ustedes tienen toques ganadores. ¡Ja, ja! ¡Qué mal que tú no tienes un token ganador! El segundo desafío es escribir una historia. Obtienen 20 minutos. Y cuando terminen esos 20 minutos, el equipo con más historias gana. Y los otros van a ir a la eliminación. 3, 2, 1, empiecen. Finalmente. ¡Cubo de hielo! ¡Cubo de hielo! ¿Dónde estás? Bueno, comencemos. ¡Estamos primeros! ¡Sin duda ganaremos esto! Esto seguro es fácil. ¡Dame eso! ¿Acaso solo tú importas? ¡Sí, claro que lo soy! ¡Guau, sí eres estúpido! ¿Qué? ¡Yo soy el estúpido! ¿Cómo hago esto? Eso fue totalmente innecesario. ¡Sí, gotita! ¡Ya casi la tiene! Monedita, eres el primer concursante del equipo de Volagov de terminar. Pero no creo que una historia de hielos funcione. ¡Dios mío! ¡No es justo! Agujita, volviste. ¡No me llames Agujita! ¡Oye! ¡Ayúdame a tirar agua sobre fueguito! ¡Sí! ¡Lápiz! ¿Estás aquí? ¡Ahora vayamos súper rápido! ¡Sí! ¡Sin duda ganaremos esto! Cerillo y Lápiz son las terceras y cuartas al traer una historia. ¡Sí! ¡Esto es como un milagro! Y parece que el equipo de BDG están arruinados. ¡Ah, bola de tenis! Me advirtió que podía haber reacciones, pero estoy desesperado, así que lo que sea. ¡Suenan deliciosas! No sé cuál es tu punto. ¡Cuda! ¡Hablé demasiado pronto! ¡Voilá! ¡Terminé! Parece que el equipo de BDG ha ganado y significa que el equipo de Fueguito o los perdedores perdieron. Comenta en los comentarios quién crees que se va a ir en BPS semanal. El episodio 3 va a ir pronto. Borrador, ¿el agua es el veneno de Fueguito? ¡Va a morir! ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Va a morir!